¿Qué tal el otro día que estrenabas el musical La Jaula de las Locas? La verdad es que estamos súper contentos con La Jaula de las Locas y suerte que tengo alternante y me puedo ir al teatro a ver cosas porque yo como actúo los fines de semana, pues entonces tengo el resto de la semana para hacer un poco mi vida, que ya era hora. O sea, mi vida ha sido más que nada el trabajo. Bueno, por lo menos, mira, tengo esa suerte que me gusta mi trabajo. Y entonces, pues ya está. Oye, tenemos representante para Eurovisión, Blas Canto. Es verdad, Blas Canto, hombre, pues el ganador de tu cara me suena. Hombre, claro, hombre, pues a ver, o sea, garantía segura. O sea, Blas Canto es garantía de que lo va a hacer bien, eso seguro. Ahora ya depende de la canción, que no sé qué canción es. Al final depende mucho la canción porque Blas tiene carisma sobre el escenario, tiene voz, tiene lo que hay que tener. Las canciones de Eurovisión nunca han resaltado por ser muy estupendas.